Aquí están estas copas, ¿verdad? Entonces, les podemos poner así dos. Les ponemos adentro un poco de arena. No mucha. Y les voy a explicar algo. Ok. Digamos que le ponemos arena, ¿sí? Y le podemos poner una vela acá. Déjenme ver si le podemos poner por la orilla. A ver, sí. Ok. Entonces, aquí tenemos una versión, perdón, la arena me llenó de tierra, pero igual no lo vamos a dejar. Solo quería mostrarles la otra opción. Poner dos velas así. Una y una, con arena. Y quedaría estupenda porque yo lo voy a usar afuera en el patio, en el tejabá. O sea, con muchas de las es la opción. Pero yo no les voy a poner de estas así a baterías, sino le voy a poner otra versión, pero no las recibí para mostrarlas, pero después, cuando lo pueda, lo termine, que lo vaya a usar, les voy a mostrar. La otra opción es que lo que yo voy a hacer es ponerlas con agua y entonces vamos a ponerle una vela flotante. ¿Verdad? Las pedí, no me llegaron a tiempo. Dice que hay muy pocos de libres, o sea, pero esa es la opción que yo quería presentarles. Cualquiera de ustedes sabe que va a Michael y se las trae. ¿Verdad? Ok. Son un poquito grandecitas para que floten y queden al as de lo que es casi esto, abajo, por acá. No lleva mucha agua, nomás lleva un agua acá y la vela arriba. O sea, les va a gustar. Estas copas las pueden conseguir en los lugares donde venden para bodas y quinceañas. Una versión de la que acabamos de hacer y entonces esta es lo que yo le decía para ponerle las copas. Acá tenemos una copa. Acá está la copa. Le pusimos estas margaritas y también adentro, porque honestamente lo que pasó con esta copa es que se rompió en una parte y la tuvimos que pegar y reciclaba. Dije, no se va a tirar. Tenemos pedacitos de piedritas. Le las vamos a poner. Y entonces ahora agarramos agua, le ponemos agua, porque yo les había dicho que yo no iba a hacer solo con la linterna afuera, ¿verdad? Que iba a hacer otra versión con agua. Entonces, esta es una de las versiones que va a ir. Ahora la vamos a prender, pero quiero mostrarles las otras. Ok. Acá se las voy a poner de frente. Es algo muy sencillo. Simplemente es una vela flotante que no me habían llegado. Yo les prometí que les iba a traer. Unas piedritas. Las piedritas, por cierto, son de Dollar Tree. Más económicas imposible. Y las copas son de las que se usan para los parties, para los 15 años, para bodas, para cumpleaños. Ese tipo de copas, ¿verdad? Entonces, esta es una versión. Ahorita les voy a hacer otra y luego las vamos a prender para que puedan disfrutar, ¿verdad? De cómo es que van a ir. Ok. Acá tenemos... la copa. Vamos a animarla por acá. y las quitamos con la copa. Entonces, acá tenemos otra copa y acá tenemos estas florcitas. Entonces, estas las vamos a poner para abajo. Una, dos, tres, cuatro, seis. Cinco y seis. Y te las ponemos la flor hacia abajo. Entonces, ahora le echamos agua con mucho cuidado para que no se nos den vuelta. y aquí le ponemos el agua y ahora se nos derramó el agua. Ahora le vamos a poner otra tanda hacia arriba. O sea, otras seis hacia arriba para que formen como un redondel, ¿verdad? Me gustaron mucho, tengo una hecha ahí, ahora se las voy a mostrar, pero quería hacerles esta para que vieran que es bien fácil cuando queremos hacer algo bonito. Esto es bien fácil. En esta ocasión, todavía le podemos agregar un poquito más de agua, ¿ok? para que floten un poco. Entonces, aquí está la que les dije que íbamos a prender. Esta vela es diferente, es una rosa. Me gustó, se ve muy, muy romántica. Ok, aquí está esta y esta, y esta otra, es la que había preparado con anterioridad. Es igual a esta. Entonces, en este caso, yo voy a poner solo las dos amarillas allí. Ahorita las prendo acá. Bueno, como que no soy muy buena para este aparato. Déjenme ver. Ok, vamos a ver, ahora. Ahí prendió. Acá tenemos la otra. Y acá tenemos la otra. Y esta se apagó, no quiso. A veces pasan estas cosas, pero nosotros no tenemos que reír de esas cosas que pasan, porque son hasta, eso sí, ¿eh? Voy a tener que ir a hacer un curso para prender esto. Ok. Muy bien. Muy bien. No quiere prender, creo que tiene agua. Bueno, de todas maneras, estas son las que voy a poner. O sea, las amarillitas, para que vean que es algo tan sencillito y que nos va a dar un hermoso luz a este arco. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, aquí lo vamos a poner. A ver, le ponemos la otra al lado. Y eso es todo lo que yo quería mostrar. Ahora sí. Ahora sí se ve perfecto. Esto está bonito. Ahora sí me va a prender. Ok. Esto es todo lo que les quería mostrar. Algo sencillo. Algo que todas podemos hacer y que nos va a dar el gusto de recibir las personas con otro tipo de glamour. ¿Verdad? Así que ahora sí les digo muchísimas gracias por acompañarme. Gracias todo el tiempo porque ustedes son las que me inspiran a hacerle este tipo de cosas. Así que gracias otra vez. Que tengan un maravilloso tiempo. Hasta el otro video que va a ser rápido porque les debo nueve linternas. Ya así quedamos y que tengan un excelente día.